Hoy nos encontramos en las instalaciones de Scania. Vamos a conversar y darle la bienvenida al nuevo gerente general en nuestro país, el señor Oscar Yar. Bienvenido a Mundo Tuerca y bienvenido a Perú. Muchas gracias, muchas gracias por la bienvenida. Bueno, Scania es una de las empresas antiguas en Perú tradicionales y que últimamente han estado, según las estadísticas de la asociación automotriz, en el top 5. Bueno, se vienen nuevos años, nuevas tecnologías. ¿Qué es lo que nos tiene? Mira, yo creo que tenemos muchísimo para ofrecer. Nosotros tenemos un plan bastante ambicioso de crecimiento acá en el mercado. Si bien hemos logrado conquistar una buena posición, todavía queremos más. Tenemos productos fantásticos para ofrecer para nuestros clientes, sea la nueva generación de Scania o todas esas tecnologías que tenemos en el sector de servicios para ayudar a nuestros clientes a tener más disponibilidad de su camión o bus y menos costos operacionales. La minería es un factor muy importante también en nuestro país y para las marcas también que tienen diversos productos. ¿Qué modelos tienen ustedes para la minería? Justamente lo que estamos haciendo es diseñar un producto que sea a la medida de cada cliente o por lo menos para cada industria. Nosotros le llamamos un camión adecuado para la aplicación de nuestro cliente. Y en el sector de minería, de hecho, también la dividimos. Tenemos productos para la minería abierta o para la minería subterránea, por ejemplo. Pero si ya hablamos de una forma general, yo diría que nosotros tenemos un producto fantástico que es el Heavy Tipper, llamado Heavy Tipper en inglés, que tiene una capacidad de carga simplemente fantástica, dependiendo de cuál es el tipo de minería, entre 45 hasta casi 50 toneladas de carga útil, que es una solución que muchos de nuestros clientes están adorando y adoptando en sus operaciones. Aprovechando entonces para invitar no solo a nuestros clientes ya existentes que vengan a visitarnos, sino que obviamente nos gustaría que todo el mundo en el sector de los transportes visite a cualquiera de nuestras 10 sucursales de Scania del Perú en el país, que estamos localizados de norte a sur o bien aquí en Lima, para visitarnos. Desde tomar un café con uno de nuestros asesores comerciales o bien asistir su vehículo en sea cual sea de nuestros talleres que tendremos todo el gusto para conversar, asesorar y ayudarlos de la manera que podamos. Estamos con Juan Carlos Ponde de Scania. Bienvenido a Bajamundo Tuerca a través de Willas Televisión. Bueno, Scania ahora ha crecido mucho en cuanto también a mercado, en participación, como también en tecnología. Sí, así es. Muchas gracias por acompañarnos. Justamente el día de hoy estamos presentando nuestra estrategia de negocios para el próximo año, que está muy asociada a lo que son las nuevas tecnologías, a la innovación en tecnología. El próximo año nos vamos a enfocar en diferentes, en determinadas industrias con diferentes aplicaciones, donde vamos a presentar un portafolio, donde el producto contiene mucha innovación, pero también innovación en servicios, en servicios de taller, en servicios financieros y todo eso buscando, entregarle al cliente una propuesta de valor económico. ¿Qué es lo que se viene para estos meses? ¿Cómo van a cerrar el año? Vamos a cerrar el año bastante bien. Vamos a tener una participación récord en camiones, en buses también, nos ha ido bastante bien. De cara para el cierre del año continuamos con esta innovación en productos y servicios. Por ejemplo, el camión que funciona con gas natural licuado está terminando pruebas a fin de año, termina pruebas a fin de año y estaría listo para comercializarse en el primer trimestre del 2020. Las pruebas actualmente se están haciendo en el norte, se están haciendo en rutas Lima-Trujillo, acompañadas del suministrador de gas, porque tiene que abastecer el camión con gas natural licuado. Actualmente no existen estaciones de servicio de gas natural licuado, no existen, por lo cual no se pueden comercializar, pero de la mano con uno de los concesionarios de gas natural, estamos avanzando con las pruebas, estamos abasteciendo este camión para que nos dé toda la retroalimentación con respecto a performance, desempeño, seguridad, emisiones y con ello, nosotros ya el 2020, teniendo las estaciones de servicio listas, poder empezar a comercializar este producto. Y bueno, desearles muchos éxitos y bueno, ahí estaremos también nosotros para poder difundir todas las novedades que ustedes presentarán. Por supuesto, muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos.